Nuestro invitado, Lautarito, buenas noches. Buenas noches chicos. Yo no voy a hablar de eso, pero sí de milagros, que algo tiene que ver. Porque le quiero preguntar a él, a Julio Bufarini, si es un milagro, una realidad, o qué es que haya jugado bien de 5, bien de 8 y bien de 10. Buenas noches. Nada, nada, estoy tranquilo. Arranqué volvente por derecha. Después, con la expulsión de Mauro, Pizzi me acomodó ahí al lado de Kaliski para ayudar un poquito en mitad de cancha. Y bueno, después me pasó por la izquierda, gracias a Dios pude bordar justo en la jugada que después viene el córner en el gol. Pero bueno, lo importante es que se ganó un partido muy duro. Hablemos de milagro entonces, esto es pura habilidad. No, no, me parece que fue un poquito de milagro. ¿Ah, sí? Ah, tranquilo. Escuchame, fuiste muy criticado, muy pero muy criticado, por el tema del pelo. Y hoy te venís con este look, Eva Perón. ¿Por qué? A ver, que en cámara se haga plano, porque la gente no lo mira de ahí, ¿eh? Sabía, sabía que algo me iban a decir del pelo, pero bueno, hay que meterle un poquito de cambio también. Ahí está. Si no preguntémosle a Kike, que vos que de pelo sabés mucho, te pregunto a ver cómo le queda, o sea, ¿qué adjetivos tendrías para este peñado? Para mí, con esto pareces un bañero de Baywatch, ¿eh? Este, bañero de Baywatch, y dejá de ser un jugador de fútbol. Kike es especialista para el tema del pelo. Seguro. Me imagino cómo se debe cuidar él también. Seguro. ¿Qué le recomendarías a Kike? ¿Un rodete? ¿Qué también? No, no, rodete no, imposible. ¿Qué rece, no? ¿Una vinza? ¿Qué rece le recomendaría? No, no, Julio. Yo creo que pelado le va a andar bien. No, no. Sí, pelado. Parece que viene al rato. ¿Qué tengo que pedir? Pasá por la avenida Coro, la 800, y después ya queda tranquilo que voy a meter más de un matacazo, sin lugar a dudas. Bueno, chicos, todos ustedes para que puedan dialogar con Julito Bufarini. Hola, Julio, ¿cómo te va? Diego Díaz te saluda. ¿Todo bien? Diego, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien. Bueno, gracias por estar acá con nosotros. Hoy charlábamos con Juan Antonio Pizzi acerca de este tema y se tomó como unos segunditos, ¿viste?, como para contestar y salió, la verdad, bien parado con la respuesta porque dijo una situación tan importante a nivel mundial no debería compararse o mezclarse con este tema, de que si el triunfo tiene que ver con el milagro, con el Papa, si la metió el Papa, si la ayuda del Papa y todo esto. ¿A ustedes lo toman como una circunstancia, si se quiere, graciosa, singular o también lo piensan de ese lado? Bueno, nosotros nos tuvimos que romper el alma el otro día, más cuando nos quedamos con 10 jugadores, ¿no? El Papa estaba en el Vaticano como corresponde y nosotros estábamos dentro de la cancha pelándonos el lomo. Sí, sí, lo hablamos también antes del partido, Pizzi lo dijo, que milagro no iba a poder hacer nadie, solamente dependía de nosotros y más en el fútbol, que es muy cambiante. Y bueno, también cuando nos quedamos con un hombre menos la veía bastante complicada, pero bueno, nosotros entramos en la cancha sin depender de ningún milagro. Pero bueno, después como salió el partido, nosotros sabíamos que se iban a hablar muchísimas cosas, pero el milagro me parece que más en el fútbol no existe. Julio, lo hemos hablado alguna vez en alguna que otra nota que hemos hecho ya, cuando recién aparecías y cuando ya tenías un tiempo en San Lorenzo, algo que tenía que ver con tu juego, pero que en algún momento, llevado a cierto pasaje de revoluciones, te traía alguna contra. ¿Empezás a tener controlado esto un poco de que se te salga la cadena cuando vas en alguna jugada a tirar hasta los pies de uno y lo corres y lo corres y lo corres y por ahí de repente aparece el tipo atrás de un cartel de publicidad? ¿Sentís que ya más o menos eso lo manejás o todavía hay que buscar un poquitito de sacar la sexta cuando llegan esas situaciones? Sí, sí, lo trato de manejar y más ahora que no pude jugar el partido contra Tigre por llegar también a la quinta amarilla. El torneo pasado, cuando también se habló el tema de la, si tenía cuatro o cinco amarillas también contra Tigre y eso también me lleva a aprender muchas cosas. Yo creo que la mayoría de las amarillas que me saqué fueron cuando me tiraba al piso. Yo creo que esa es una de las cosas que tengo que corregir, estar un poco más tranquilo en la hora de marcar para no tener tantas amarillas. Disculpame, cortito, antes que te pregunte el pollo. El otro día, Bernardelo, lo atendiste ahí contra el banderín de mitad de cancha que uno lo veía. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Y listo! Y voló, Bernardelo. No sé si te acordás, ¿eh? Sí, 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 una jugada de esa que me, la mitad de cancha, que me sacan amarilla. Claro. Estaba convencido de que Bernadelo le iba a tirar, le iba a tirar larga y bueno, yo pensé que tirándome al piso me iba a rebotar a mí y se veía el corne, pero bueno, no fue así y bueno, creo que fue una amarilla que, que eso es lo que tengo que corregir. Julio, buenas noches, el pollo te saluda, ¿todo bien? Pollo, buenas noches. Lo primero que quiero decir, teniendo en cuenta que el año pasado fui yo quien criticó el peinado que tenías a dos aguas, que este es perfecto, o sea, el look este está perfecto, por lo menos en mi humilde lugar, quizá no te importa, pero nobleza obliga, lo tenía que decir. Eso es lo primero. Sí, sí, sabía, sabía que la primera pregunta que, o lo que me ibas a decir iba a ser el tema del pelo. Olvidate, espectacular. La otra vez cuando hicimos un tiempo de eso también me dijiste algo del pelo y bueno, me viene preparado para vos, para la respuesta hacia vos. La verdad que espectacular, nada que decir. Y lo segundo es, esto que recién poníamos nosotros en el Zopa, lo ponía la producción, digo, está 7 puntos del puntero que es Lanús, la próxima fecha enfrentan a Newell, por lo tanto ahí también pueden descontar, digo, ya se está mirando en los de arriba de San Lorenzo y no más en lo que le descuentan a los que pelean por el descenso. Ustedes, ¿para qué lado miran de la tabla? Sí, nosotros somos conscientes que todavía no estamos del todo tranquilos con el tema de los promedios. Correcto. Tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posible. La idea nuestra es tratar de estar peleando entre los primeros puestos, como club grande que te exige San Lorenzo, pero tampoco sin descuidar el tema de abajo. Sabemos que cuando empatamos, perdemos y los demás ganan, por ahí se complica, pero la realidad hoy en día es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible para así olvidarse de una vez por todo el tema del descenso y pelear cosas importantes. Más allá que obviamente no van a sacar de la mira todo lo que tiene que ver con el descenso, digo, ¿están más tranquilos a la hora de jugar teniendo en cuenta los resultados, teniendo en cuenta el puntaje? Falta un montón para que termine el torneo, pero teniendo en cuenta todas esas cosas, ¿juegan más tranquilos, entrenan más tranquilos? Sí, sí, totalmente. Se entrenan en el día a día más tranquilos, en los partidos también entra enfocado solamente en lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer dentro de la cancha. Por ahí cuando yo llegué en una situación muy complicada en el club, estábamos en el vestuario y pendiente cómo le iba a los otros rivales que estaban peleando con nosotros el descenso, pero bueno, a la vez de esa tranquilidad tampoco tenemos que dormir porque hoy en día el fútbol es muy cambiante y cuando pifian un par de partidos los otros se te acercan y bueno, en realidad hoy en día que está muy bien, pero también tenemos que estar muy conscientes de lo que pasa abajo para así estar más tranquilos. A ver, Julito, jugátela. ¿Están para pelear el campeonato o están para pelear Noice al Nacional B? Quiero el título con esta respuesta. Qué compromiso que me entiendes. Quiste, estamos para, esto quiero que digas, estamos para pelear el campeonato, ítem 1, respuesta 1, respuesta 2 o para pelear Noice de categoría. ¿Para qué están? No, no, estamos para tratar de estar entre los primeros puestos. ¿Estamos para pelear el campeonato o noice? Como te dije recién, para exigir, para exigir es tener que ganar partido tras partido, pero bueno, hoy en día la meta nuestra es tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible y sí, ¿por qué no soñó con el campeonato también? Perfecto, estamos para pelear el campeonato, ahí está la producción porque estamos en el primeros puestos, estamos para pelear el campeonato. Vamos a poner lo que dijo Bufay. Estamos para pelear el campeonato, a ver, no entendemos qué palabra, muchachos. Sí, sí, sí. Hay varios que se tocan acá, en el control y acá en el piso también. No, 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 estamos para sumar la mayor cantidad de puntos posible. Ahí está, en los primeros puestos, como dijiste vos, dale, Feldman, por favor. Qué barbaridad, varios se tocan acá. A ver si pueden bajar un poquito en algunos sectores de este piso. Qué barbaridad, bueno, a ver, bueno, gran parte de los premios que paga Tinelli y Matías Lámez creo que tienen que ir para el arquero de San Lorenzo, para Pablo Miglore, ¿no? Porque con el gran momento que tuvo en San Juan y el otro día en Santa Fe, creo que por lo menos una linda vaquita que tienen que juntar para seguir cambiándose el auto como se lo cambia cada 15 días, ¿no? Sí, de verdad, de verdad. Hola, Loco, el último partido, somos conscientes y lo dijimos ahí dentro del vestuario. Hay que agradecerle a él que tapó varias pelotas gigliotis ahí en el área. Tuve un partido bárbaro, así que bueno, muy contento porque también se lo merece él. Hola, Julio, ¿cómo estás, Ivana? ¿Te saluda, todo bien? Hola, ¿todo bien? Bueno, no quiero ser reiterativa, ya sé que te lo dijeron todos, pero te lo quiero decir, te queda mucho mejor el pelo así. Sí, ¿influye y te dejaron de decir Moni Argento? No. Sí, sí, ya hace mucho, ya hace mucho que me dejaron de decir Moni Argento. Eso fue el torneo cuando apenas llegué a San Lorenzo, que fue el Ema Gigliotti que me puso eso, pero bueno, ya eso quedó en el pasado, así que ahora no me cargan más con el tema ese. ¿Y qué otro de los muchachos tiene algún apodo así como este que tenías vos, Julio, dentro de este plantel que podamos conocer? No, este grupo no, este grupo la verdad que no es como el año pasado que había varios que cargaban, pero no, este grupo que yo me acuerde o que yo sepa que le dicen algún apodo, no, no, no me recuerdo. A ver, yo te nombro, no sé, Prosperi, ¿tiene algún apodo? No, a Prosperi con un peinado que mece. ¿Zeto tiene algún apodo? ¿Estra Cualursi tiene algún apodito? No sé, ¿Kalischi, Mercier? No, no, lo único que lo cargan a Prosperi por el corte de pelo que tiene, pero apodo no, apodo no le han puesto. Mario Baroco, lo saben decir, pero nada, nada. ¿Mario Baroco? ¿Por el corte? ¿Baraco, Baraco, Baraco? ¿De brigada? ¿Baraco, Baraco, Baraco? Sí, bueno, solamente el corte, ¿no? Porque físicamente es un pochocle de corte. Bueno, sí, sí, por el corte, por el corte nomás, pero después no, después otro que le hagan chistes, no, apodo no, ninguno. ¿Por el tema del vestuario? Tampoco, porque yo ahora, una de mis nuevas opciones va a ser ir a los vestuarios a ver qué tan mal se dicen o qué tan bien se dicen los jugadores. Perdóname, Julio, sí, te traduzco por las dudas y se empiezan a ilusionar. A los entrenamientos, a los vestuarios, no. A la salida de los vestuarios, por las dudas, pues las queremos cuidar, ¿no? Claro. Y hay varios que se visten bien. El Rayo, Mensegué, se viste bien. El Loco también, pero bueno, después los otros, no. Alvarado, ¿no? Alvarado marcha atrás. Va normal, van bien. Alvarado marcha atrás y sin tres. No, Alvarado y Alvarado un poquito marcha atrás, sí. No, un maestro negro. Pero no, bien, bien. Después los otros, Saúl Rayo, el Loco, que van siempre bien vestidos, además van normal. Julio, te mandamos un abrazo grande, cierra desde ahí Lautaro y bueno, lo mejor para lo que resta del campeonato. Listo, dale, saludos a todos en el piso, un abrazo. Un abrazo. Francisco no juega nada, pero te doy la cámara para que le pidas algo de cara a este campeonato. ¿Qué le querés pedir? Si nos está escuchando, tengo confirmada a Papo Rolo que nos está escuchando y nos está viendo el Francisco primero, podés pedirle lo que quieras. No, 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 esta semana la verdad que se hablaron muchísimas cosas y bueno, con el partido que ganamos con Colón se portó muy bien, así que bueno, ojalá que llegue a todos los partidos que ganemos, así nos trae suerte. Cábala entonces, cábala también como los regalos que te vamos a dar, la zapa de capa, vamos a mostrarla, ¿sí? Sí, sí, sí. Muy bien, ahí está. Mirá esto, mirá, mirá, qué pedazo es, qué linda zapatilla te mandó. Zapatilla, Champions League, Champions League. ¿Está bien así, Kike? Vos decime, ¿eh? Como tiene que ser, amigo. Muy bien. El protagonista se lo merece, sin lugar a dudas. Muy bien, pará, vamos, porque esto cuesta, por esto, vamos con las gafas. Mirá, mirá las gafas, diría él, nivel. Champions League, Champions League. Champions League. Nada que enviarle a las italianas. A ver, el talle está bien. Sí, muy bien, muy bien. A ver, fíjate. Nada, está bien, está bien. La gafa de ozono. La gafa de ozono. La gafa de ozono. Y la remera. www.ozonogafa.com, Kike, un abrazo grande. Mirá, ahí está. Está desesperado. Es Barcelona, es eso. Está esperando mostrarle el otro. Barcelona, Real Madrid con los regalos. Ahí está. Es igual. Mirá, hermoso. Mirá lo que es esa. ¿Quién está en la carita? ¿Cuál es la carita? Pollo. De todos. De todos. Sí, pero que se mueve. Tremendo, tremendo. Es que siempre se juega, se juega. Muy bien, más o menos. Este es el Poto. Bueno, Poto, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, y le agradecemos también a toda la gente que ha mandado regalos. Regalitos a la gente de Rodicio también, que nos ha prestado el lugar. Exacto. Y esto ha sido todo desde aquí, muchachos. Muy bien. Bueno, doctorito, un saludo para... Dale, un saludo para Julio y otro para vos. Le manda un saludo a la gente de Taller Econ. Mandá un saludo, Julio. Bueno, sí, señor, pues manda un saludo a Juanma de Caracruz, que va a abrir en Alto de Villanay, así que bueno, a decirle mucha suerte. Nos queda cerquita. Vamos, queda cerquita, así que se va a jugar. A Max y a Leandro, a toda la gente de Caracruz, le mandamos un abrazo grande. Gracias. Gracias.